Senadores expresan que la reforma a la salud se radicó de espaldas al país, mientras que el presidente Gustavo Petro asegura que fue concertada. En menos de 48 horas, tres cadáveres, incluyendo uno con heridas de bala, fueron encontrados en el río Medellín. Consejo de Estado ratificó la victoria de Carlos Mario Gutiérrez como alcalde de la Estrella. Ganó por 26 votos. Consejo Nacional Electoral le responde al presidente Petro. Afirma que la investigación por superar los topes electorales está amparada por la Constitución. La Sociedad de Activos Especiales redujo en un 8% el costo de arrendamiento de los inmuebles que administran Medellín. Tenga cuidado, el 80% de la población podría padecer el síndrome del trasero muerto debido al sedentarismo. La selección Colombia Sub-20 femenina preparó este sábado el partido de mañana ante Países Bajos. Las colombianas sueñan con la semifinal. John Hader Durán sigue imparable en Inglaterra. El colombiano anotó su tercer gol en esta temporada. Los colombianos se reportan con sus goles en el exterior. Influencer, el nuevo programa de Teleantioquia desmitifica la vida de los creadores de contenido. Su estreno será este domingo a la unicuarto de la tarde.